Buenos días, buenas tardes a la hora que me estés viendo, bueno pues sí, sí es verdad, sí es verdad que Ferche Gas te regala gasolina gratis cada vez que vas recargando, obviamente suscríbete a mi canal, comparte, da like. Bueno pues, sí, efectivamente aquí en San Andrés Tuxla acudí a lo que es la concesionaria de Ferche Gas, en lo que es una gasolinera, pues obviamente abierta al público, y sí, me gané 200 pesos. 200 pesos con una aplicación, una app, aquí les muestro que bueno pues, la chica me atiende muy amablemente, y sí, le estamos metiendo, me ofreció, para empezar me dio los buenos días, y me ofreció lo que es un líquido, luego me dijo que sí quería que checara yo mis niveles, me limpié el parabrisas, y también me dijo que sí quería que checara yo mis llantas, y me dijo que tenía nitrógeno gratis. Este, la verdad, mis respetos para la, mis respetos para lo que es la atención de Ferche Gas, te tienen muy bien, nunca han sido groseros, siempre han sido muy amables, y bueno, pues ahí les estoy mostrando que realmente me echaron 200 pesos a lo que es mi tanque de combustible. ¿Pero qué es lo que tuve que hacer para poder ganar esos 200 pesos? Bueno, pues obviamente nada más bajé una aplicación, que está totalmente en la Play Store, en la Play Store está la aplicación que dice Ferche Gas, y bueno, pues aquí está la aplicación, tenemos que registrarnos, obviamente nos piden nuestro número telefónico, nos pide que agregamos una contraseña, y así nos va pidiendo los datos, inclusive nos pide lo que es el vehículo, la marca, el modelo, también hay para motocicletas, hay para lo que es autos, y te pide que si eres de empresa, si eres particular, si trabajas como trabajador, te pide tu fecha de nacimiento, te pide bastantes cosas, pero bueno, pues déjenme decirles que efectivamente vale la pena, cada vez que compras en Ferche Gas, lo único que tienes que hacer es pedir un ticket, pides ese ticket, e inmediatamente entras a una rifa, mediante una tómbola, esa tómbola lo que hace, es que cada vez que tú, por cada 50 pesos, te da una oportunidad de girar esa tómbola, y bueno, pues sí, efectivamente, yo era de los primeros que decían que no es verdad, y pues sí, me gané 200 pesos, cargué combustible en mi vehículo, creo que fueron 100 pesos, y de ahí me dieron dos oportunidades de girar, gire una, y voilà, me gané 100 pesos, bueno pues, si te gustó esta información, suscríbete a mi canal, y bueno pues, ya saben, este es un consejo más de tu amigo Chrisber, nos vemos, nos vemos para la próxima, bye. Chau, 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 chau. Gracias.